Nosotros tenemos que ser claros con nuestros gremios del municipio, con las asociaciones, con cada ciudadano de este municipio, tenemos que ser claros en nuestros puntos de vista. Sin ajero municipal no puede autorizar la reactivación de los taxis. No podemos, no podemos porque los taxis, los buses son quizá el eslabón de la economía con mayor riesgo. Porque, ¿cómo le podemos autorizar a un bus que vaya a San Pedro y que venga lleno de San Pedrano y que ahí va a traer de 60 pasajeros, quizá 20 van a venir contagiados y van a ir al municipio 20 contagiados, eso por un lado. Y en cuanto al taxi, ¿cómo le autorizamos al taxi si el primero que exponemos es al mismo taxista? Porque un taxista sale a trabajar en esta circunstancia, hace varias carreras, supóngase que va a tener en el día unos 50, 60 contactos, es decir, contactos es con personas que va a subir a su taxi. Y de esos 60 contactos que él está teniendo, uno que lo pueda infestar, le estamos originando ya una problemática a una familia más de este municipio. Blanchito nos está bendiciendo, Dios nos está bendiciendo a este municipio y le pido a Dios que los resultados de los cuatro sospechosos que tenemos en proceso y que se espera que hoy van a dictar estos resultados, le pedimos a Dios que vuelvan a salir negativos tal como nos ha dado esa bendición en los procesos anteriores. Pero eso tenemos que asimilarlo con responsabilidad, Javier. Tenemos que asumirlo con agradecimiento también a los Blanchitos porque hasta ahorita tenemos nuestra sociedad limpia y por tenerla limpia no podemos tomar decisiones a la ligera que nos podemos lamentar en términos de 15 a 20 días y esto puede retornar un ambiente diferente al que tenemos en este momento. Por lo tanto, yo le digo a los taxistas, comprendemos, comprendemos sus preocupaciones, comprendemos su lucha, comprendemos la problemática que ellos están teniendo porque no es fácil para ellos de la misma manera. Pero ya Sinajer dejó claro que hay puntos que ellos están pidiendo, que esa es una lucha a nivel nacional y que eso... La República con las comisiones de transporte que están analizando lo financiero, lo económico para ver en qué momento salen con ese bono que ellos tanto desean. Estamos a la espera, verdad, y a la expectativa de que Poder Solución se llegaría para que puedan habilitarse de nuevo la carretera internacional, pero ellos se van a reunir para verificar, verdad, recordemos que dentro de los puntos que ellos están solicitando no está a nuestro alcance como Sinajer local para poderles solucionar en cuanto solicitan la reapertura del rubro taxis. No podemos darles el permiso, verdad, claro que sí, es a nivel de gobierno. También lo que una cantidad de dinero que están solicitando sobre un bono, que también tiene que ser a nivel de gobierno, no es local. Y el otro punto, en cuanto que han estado denunciando vehículos que están funcionando como taxis, se decomisaron, después se recibió la instrucción para que sean sancionados, se les aplicó la sanción, verdad, pero en estos momentos estamos verificando que están de nuevo trabajando, se van a ser decomisados, y a ver qué tipo de sanción se les va a poner, se les va a duplicar, verdad, por estar incumpliendo el decreto y seguimos haciendo los decomisos. Bueno, nosotros como gobierno local, lo menos que queremos es problemas en el municipio, aún en medio de esta crisis que tenemos, que es una problemática bastante difícil para nosotros, como mesa de Sinajer. Entonces, hay cosas que no están en las manos de nosotros. No, eso ya no es responsabilidad de nosotros. Nosotros ahorita hemos estado dando la alimentación al grupo de taxistas, ayer se les atendió, ya casi ese proceso está por terminar, pero para la problemática de ellos no tiene nada que ver el gobierno local, ya es de arriba. Entonces, por eso estoy un poco callada, como observando qué es lo que va a pasar, en qué uno puede aportar, aunque sean las ideas, verdad, porque estamos conscientes de que ellos han quedado sin su trabajo, pero como gobierno local no es nuestra decisión que va a solucionar el problema. No, pues tú pudiste ver, no hay respuesta de nada. Los quiso dar un bono de 2.000 lempiras y ese bono ya está aprobado. Es un bono alimenticio. Y sabes que, no, eso no es todo. Nosotros ocupamos otras cosas más y es un bono alimenticio que no, ya a día está aprobado ese bono y nadie lo ha querido. Ni aquí, ni en toda, incluso en Tegucigalpa, ya está aprobado, pero no, tampoco nadie, a nivel nacional nadie quiere ese bono alimenticio de 2.000 lempiras. Bueno, la verdad, como dice también el gobernador, dice él, que directamente no es el que va a darnos una mejor respuesta, pero sí es una autoridad que de repente puede abocarse y él sabe bien que el gobierno, que el gobierno con este asunto del bono del transporte, esto no es de ahorita, esto es de día a día, pues, de meses atrás, antes de que comenzara esta cuestión del COVID. Y máximo ahorita no creo que el gobierno no vaya a aprobar esa situación a su solo, sino más. ¿Qué van a proceder ustedes? Bueno, la verdad, ahorita vamos a platicar con los compañeros, y vamos a notificar allá a Tegucigalpa, a nivel central, ¿verdad?, para ver qué determinación se logra llegar. ¿Verdad?, porque ese bono de 2.000 lempiras, ¿qué le puedo decir? Y con lo que yo les puse ahorita, pues, le debo tres meses de teléfono a Tigo, que no es responsabilidad del gobierno, ¿verdad?, ni nada, porque es mi instrumento de trabajo. Pero ese bono de 2.000 lempiras y me lo mandan por Tigo, Tigo ahí nomás me lo quita. Entonces, es bastante, ¿cómo le quiero decir?, irrisorio y problemático, pues, esta situación, porque entendemos, entendemos la situación, que es a nivel internacional y a nivel nacional esta situación. Pero lo que le estamos pidiendo nosotros al gobierno es una nada, es una nada prácticamente, porque como vuelvo y se lo repito, se nos ha enfermado algún compañero, se nos ha enfermado alguna familia, tiene que comprar pamper, tiene que comprar leche, H nos está presionando porque es el pago de la luz, ¿verdad?, entonces, se nos acaba el chimbo, el gas de la comida que nos dan, con que la vamos a cocinar, ¿me entiendes?, entonces, es bastante problemático, pues, y no sabemos realmente a qué punto vamos a llegar. ¿Vamos a levantar la toma? Pues creemos que ahorita, como le digo, en el camino vamos a llamar a la central Tegucigalpa a ver qué decide Tegucigalpa.